Música 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 Parece que vas a hacer tu primera comunión Música 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 Hicieron vuelta. Oye, esto parece como... un apache. Ciudad Juárez es una ciudad que me recibió súper padrísimo. Íbamos llegando en el aeropuerto, sí. Y luego, pues, estaba ahí la frontera, estaba la línea. Y luego, ya estaba bien contento. ¡Oh! ¡Somos en Estados Unidos! Y no, hombre, pues, que se regresa. Y ya fue cuando... por poquito. Nomás Lalita se pasó a Estados Unidos. Hola. ¿Te gustó? Bienvenido. Hola. Vamos. Ahorita, a corto. Y lo voy a agarrar a los amigos. ¿Verdad? 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 Escucharon un poquito, pero esa voz es inconfundible. ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde nos escuchamos bien? Pues, seguramente, a vos kids o a vos darles. Exactamente. Si ustedes recuerdan la película de Coco, bueno, pues, es que nace la voz de Miguel. Y, pues, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Sí. 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 Pero ahora vamos a los Wokars. A los Wokars. A los Wokars. Le voy a dar una paliza a la Isaías. Y al Oscar también. Le voy a dar una paliza a la Isaías. ¡Verdad! 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 Fuimos al boliche. Yo, la neta, quería Wokar, pero fuimos al boliche, ¿no? Y, la neta, como soy muy bueno, pero súper bueno. Oye, yo que me cuesta nada. No lo da, nada más. ясenle suerte. Tiré chusa y ni sabía como le tiré. Jajajajaja. Nev Knuck. me quiere el campeonato Y no fue el Chiripa. Pues estábamos pensando en hacer un video para el mundial, para apoyar a la selección mexicana. Y pues se decidió hacer en la ciudad de Guanajuato. ¡Gracias!